Hola, buenas tardes ya, son las seis y media de la tarde. Miércoles, sí, miércoles 28 de octubre, ¿se escucha bien? Miércoles, sí, miércoles 28 de octubre. Estamos con un poco de demora, pero ¿se escucha bien? ¿Sí? Queremos darles a todos y todas los que nos están escuchando a través de las distintas plataformas la bienvenida a nuestro conversatorio. Bueno, hemos tenido otros y vamos a seguir teniendo. Conversatorio Escuela, Educación y Nueva Constitución, ¿no? Además, esta semana un conversatorio como este se hace aún más pertinente, más como relevante, luego de la clara, en el fondo, voluntad ciudadana que se expresó en las unas el pasado domingo, ¿no? El 25 de octubre, en un previsito donde la opción a prueba ganó con más del 78%, ¿no? Y también con un alto porcentaje la posibilidad de que tengamos por primera vez en la historia una convención constituyente que describa, de alguna manera, plasme en una nueva constitución estos acuerdos de nuestro nuevo pacto social, ¿no? Además, hay que mencionar, en este panel somos varias mujeres, además, mencionar que vamos a tener la primera constitución, perdimos a uno de los varones, de hecho, se nos cayó, pero voy a volver a eso. Vamos a tener la primera constitución en el mundo, escrita por una constitución paritaria, lo cual es un hito que nos tiene muy contentas, voy a decirlo con todo corazón, de todo corazón, particularmente las mujeres, yo creo que puedo decirlo en este espacio, ¿no? En este contexto, lo que queremos es pensar, soñar, hablar de educación y pensando en el futuro que queremos, en el país que queremos construir. Y desde esa perspectiva, las voces de las comunidades educativas son fundamentales, es fundamental que lo que construyamos recoja las vivencias, las necesidades, las visiones de las distintas comunidades. Hoy día queremos hablar de educación, pero sin olvidar, o ni siquiera sin olvidar, sino que relevando muy fuerte las y los estudiantes, que en el fondo no tienen derecho a voto hasta los 18 años, pero se han expresado claramente, de hecho, hubo un proceso de votación simbólico el fin de semana que fue muy bonito, donde, esto me estoy saliendo del libreto, pero donde era muy potente que lo que más pedían los jóvenes era sentirse escuchados. Los jóvenes, si mal no recuerdo, entre 14 y 18 años, Francisca se puede acordar, no sé si, pero lo que más pedían era sentirse escuchados. Entonces, bueno, queremos relevar esa conversación hoy día, y en el fondo, bueno, conversar de educación, para eso tenemos que hablar de educación, y voy a partir presentando a nuestros panelistas del día de hoy, en primer lugar, y muy acorde a lo que estábamos hablando, la necesidad de relevar la voz de los niños y niñas, ¿no? Francisca Morales, Francisca es oficial de educación de UNICEF Chile, así es que muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, Francisca, y ya vamos a comenzar la conversación. Hola. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Ruperto Pizarro, Ruperto que está con algunos problemas de conectividad, pero vamos a, todos tenemos paciencia, todos conocemos lo que significa el contexto online, Ruperto, hola, tuvo que conectarse desde su celular, Ruperto es profesor y es director de la escuela Edmundo Vidal Cárdenas de Vicuña, así es que tenemos al norte presente aquí, y además es finalista del Global Teacher Prize aquí en Chile, así que felicitaciones, Ruperto, por ese reconocimiento, que es un gran honor por tu labor, ¿no? Sí, muchas gracias. En verdad que es como cuando era niño jugaba con mis amigos, es por mí y por todos mis compañeros, por todos los profesores y profesoras de Chile. Muy bien, bueno, ese espíritu es el que te hace más merecedor del reconocimiento, ¿no? Ese espíritu compartido y colectivo, ¿no? Saludamos también a Alicia Figueroa, Alicia es educadora de Párvulos, y trabaja en la Escuela Básica Fernando Arenas Almarza de Chimbarongo, así es que tenemos regiones tanto desde el norte como más del centro sur. Hola Alicia, muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad, y qué rico que podamos hablar de educación y de nuestra tan importante educación inicial. Cierto, muchísimas gracias Alicia. Y finalmente tenemos a Leonka Miranda, más conocida como Ali, ¿puedo decirte así, Ali? A Leonka es la coordinadora del proyecto Tenemos que Hablar de Educación, es una gran amiga además de la sociedad civil, trabajamos muchos espacios juntos, es una gran profesional, y en este caso está coordinando el Tenemos que Hablar de Educación. Así que, hola Ali, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ale, y hola a todos y todas también los que nos están escuchando hoy día. Excelente. Bueno, para partir, yo creo que sería súper, además en el marco de la conversación que estábamos como introduciendo, ¿no? Había pensado, a Leonka, que podríamos partir en el fondo con que nos contaras un poco en qué consiste, cómo nace el Tenemos que Hablar de Educación, cómo se relaciona además, bueno, esta semana tiene más importancia, cómo hacer explícito, cómo conversa, cómo se relaciona con el momento país en el que estamos, ¿no?, con el proceso constituyente. Entonces quiero partir dándote la palabra y pidiéndote si nos puedes contar un poco más de eso. Sí, muchas gracias, Ale. Bueno, tenemos que hablar de educación, es un proceso de participación ciudadana que es convocado desde Acción Colectiva por la Educación, que es un organismo que hemos creado entre más de 20 instituciones de la sociedad civil, en donde participa Educación 2020, participa Enseña Chile, Fundación Oportunidad, somos más de 20 instituciones que hemos trabajado ya por tres años en aportar y en mejorar la calidad de los aprendizajes en el país. Y en esa línea tenemos que hablar de educación, lo que busca es relevar las voces de las comunidades educativas y poder escucharlos y escucharlas y saber cómo es la educación que ellos y ellas sueñan y cuáles son los cambios más importantes que debiéramos impulsar considerando esa opinión que viene desde este espacio educativo, que es la escuela, que es la institución educativa, que tiene una larga tradición en nuestro país. Y lo que hemos hecho como equipo de Tenemos que Hablar de Educación y todo el trabajo que hemos hecho en conjunto con Acción Colectiva es poder generar metodologías que faciliten el proceso de reflexión al interior de las comunidades educativas. Y la gracia que tiene este proceso es que las metodologías están pensadas para que puedan ser hechas a distancia. Y eso es un poco el caso quizás del colegio de Ruperto en el cual se implementó esta metodología y que está pensada para distintos niveles de conectividad. La pandemia hoy día nos evidenció mucho más que tenemos estas brechas importantes de conectividad a nivel nacional. Entonces nosotros creíamos que era importante que generáramos metodologías que se diversificaran y permitieran a todas las comunidades del país, urbano, rural, poder participar de este proceso. Además también es importante que las metodologías incluyen un componente también de contención emocional, de ver cómo nos estamos sintiendo en este tiempo, que ha sido muy complejo para las comunidades, para todos, para todas. Ha sido muy difícil sobrellevar este proceso. Entonces también tiene ese espacio también de contención. Y además lo bonito es que esta metodología está pensada para toda la comunidad educativa, desde los más chiquititos, desde NT1, desde prekínder hasta cuarto medio, haciendo todas las adecuaciones necesarias para que podamos levantar esas voces, respetando esos rangos etarios, respetando cómo es el proceso de desarrollo y aprendizaje de estos niños y niñas. Y también la idea es poder rescatar las voces de otras personas de las comunidades educativas, de los padres, de los apoderados, de los equipos directivos, de los docentes, de los asistentes de la educación. Entonces es un proceso pensado bien holísticamente para que toda la comunidad participe. Y también lo que hemos hecho es poder vincular esta metodología con el currículum que ha priorizado el ministerio y que ya también las escuelas están priorizando también internamente. Entonces esta metodología va respondiendo a distintos objetivos de aprendizaje, de asignaturas que hoy día están en el currículum y que hoy día se están pasando en las escuelas. Y a su vez nosotros creemos que estas metodologías permiten nutrir algunos instrumentos de gestión que hoy día tienen las escuelas, como los planes de mejoramiento, los planes de convivencia, los planes de formación ciudadana, algo que está súper, claro, está súper en bobo hoy día y que necesitamos también que la participación ciudadana y la formación ciudadana se viva, no solamente se estudie, sino que se vive en primera persona. Entonces un poco tenemos que hablar de educación, nace entre esta mezcla del estallido social que nos interpeló un poco a cómo estábamos viendo la sociedad, que tenemos una alta segregación, que tenemos dificultades a nivel de todo el país. Y además la pandemia que un poco como exponenció todas estas dificultades que ya teníamos y todo el proceso también de transformación política y social que estamos viviendo hoy día como país. Entonces es como el origen también del proceso y también complementar un poco con cómo se vincula esto con el proceso constituyente, con lo que pasó el domingo, que fue un día histórico. Exactamente, que se transformó en un día histórico para el país. Entonces nosotros creemos firmemente que tenemos que hablar de educación a través de este proceso de levantar las voces de los y las estudiantes. Lo que nos va a permitir es poder complementar el proceso de participación que ya se está dando a nivel del plebiscito. Entonces nosotros creemos que es un gran complemento y además que la redacción de la constitución es una nueva oportunidad también para saber qué es lo que estamos entendiendo por educación, cómo apuntamos a una educación de calidad para todos los niños y niñas y porque también lo que sucedió el día domingo de esta altísima participación, de esta voluntad popular que se expresó, no puede solamente expresarse a través del voto, porque además tenemos niños y niñas que no participan, adolescentes que no pueden votar, como tú bien decías, Ale, y nosotros creemos que hay que generar otros mecanismos de participación. Entonces la idea un poco es que recojamos las voces de las comunidades, entendiendo que son ellos y ellas los que terminan implementando finalmente políticas públicas, políticas educativas, ellos nos pueden decir cómo está siendo el impacto de esas políticas en las escuelas. Y además la idea es que toda esta información que recojamos de las comunidades educativas las transformemos en un gran documento que se ha profundizado luego y entregado a la Convención Constituyente como una gran hoja de ruta educativa para que este nuevo contrato social que estamos construyendo como país no olvide la voz de los niños y niñas, de los directores, de los estudiantes, de los apoderados, de los docentes, de toda la comunidad educativa. De los distintos actores de la escuela, en el fondo. Efectivamente. Muchísimas gracias. Es una tremenda iniciativa, Leonca. Yo creo que además estaba pensando que en el fondo el resultado del domingo también, además considerando que la Convención Constitucional ganó con un 79%, es también de alguna manera un llamado a hacer las cosas de un modo distinto. Y creo que esta forma de recoger la visión de los actores desde el que tenemos que hablar de educación en las escuelas, de alguna manera también recoge esa necesidad de hacer las cosas un poco distinto. Recoger qué es lo que está pasando en las comunidades. Desde esa perspectiva, Francisca, quería preguntarte, porque han habido otros procesos, y quiero también pedirte que nos cuentes otros procesos que han habido en que se ha recogido la voz de los niños, niñas, adolescentes también. ¿Y por qué es importante? Eso es de alguna manera dos preguntas. ¿Por qué es importante que traigamos esta voz, que recojamos esta voz? Y además también como conocer un poco de otras experiencias, porque a veces se conversa como esto de que las personas son ciudadanas cuando cumplen 18, como esa visión legal. O como los niños son el futuro, los niños son el presente, ¿no? No son un cheque a fechas, son hoy día. Entonces, pedirte que nos ayudes a mirar eso desde la visión de ustedes como UNICEF, ¿no? Gracias, Ale, y muchas gracias por la invitación a participar en este espacio de conversación de un tema tan interesante, como dices tú, que en términos de nuestra contingencia de vida nacional, hoy día ha cobrado mayor relevancia todavía, ¿no? Totalmente. Desde UNICEF para nosotros es muy importante esta iniciativa, principalmente desde la perspectiva de levantar la información acerca de lo que los niños, niñas y adolescentes piensan sobre su propia educación y cuáles son sus propuestas y su visión respecto de lo que tiene que ocurrir en el camino de crear esta nueva Constitución, que es un momento histórico para todos, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño establece no solo como un derecho que cada uno de ellos sea escuchado, sino también como uno de los principios fundamentales de la Convención que guía y orienta todos los otros derechos, porque los niños y niñas es importante que sean escuchados en todas aquellas materias que les afectan y, por lo tanto, en cada uno de los derechos que se establecen ahí. Desde nuestra perspectiva, la participación de los niños y niñas no puede ser concebida como un momento particular, sino más bien como un proceso, como algo que se enseña a lo largo de la vida. Muchas veces hablamos de la participación de los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Pero los niños participan o requieren ser escuchados desde que nacen, ¿no? Lo que pasa es que la forma de expresión, la manera de hacerse presente son distintas. Después vamos a escuchar la experiencia de Alicia, que es educadora de párvulo y, sin duda, que esos niños y los niños con que ella trabaja también participan y son escuchados. Entonces, es bien importante como recalcar esto, ¿no? Que para participar o el modo de participar puede ir variando, pero la participación y el derecho, por una parte, a ser informado y a ser escuchado es algo que está desde el inicio de la vida, digamos, obviamente, de manera que sean adecuadas a la propia edad. Ahora, ¿por qué es importante? No solo porque lo establece la convención, sino porque efectivamente muchas de las materias que se van a regular afectan la vida de los niños. Los niños menores de 18 años en nuestro país son prácticamente un cuarto de la población y, como decía recién, me parece que a Leonca uno no puede pensar en la participación solamente como un voto, sino que también cómo se construye el proceso para llegar a esa votación. Todavía, incluso, hay algunas propuestas ya dando vuelta, ¿no?, de que la Constitución también establezca que la posibilidad de votos sea a los 16 años, por ejemplo, ¿no? Que muchos jóvenes dicen, bueno, porque los jóvenes hoy día tienen responsabilidad penal a los 14 años, pero pueden votar a los 18. Entonces, ahí hay temas en los cuales hay que ponerse de acuerdo. Ahora, para que la participación de niños, niñas y adolescentes sea realmente efectiva, requiere al menos cuatro aspectos que tenemos que considerar y que creo que es importante tomar en cuenta en este proceso del tenemos que hablar de educación. Uno es la generación del espacio adecuado, ¿no? espacio y tiempo adecuado, y adecuado ahí me refiero también a lo que refiere a las etapas de desarrollo. Muchas veces a los niños más pequeños sobre todo se les deja fuera de las consultas o de las encuestas porque ahí no hay mucho conocimiento desarrollado entre los especialistas para levantar información entre niños más pequeños y tal vez lo que ocurre más bien es que no se consulta a los especialistas en niños pequeños como son las educadoras de párvulo o las técnicas, ¿no? Pero es importante que la voz de los niños se levante en un tiempo adecuado y se les dé el espacio. Por otro lado, la voz de los niños es importante que se puedan desarrollar herramientas para que ellos la puedan expresar de manera adecuada pero también de manera informada. Es decir, que ellos reciban información sobre qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir y qué es lo que por lo tanto sobre qué están opinando, ¿no? Ahora, otro aspecto esencial es que esta información que se levante y en eso me parece sumamente importante en este proceso este informe que se va a entregar es importante para la participación de los niños que ellos sientan que va a una audiencia que es relevante, no que va a quedar en el aire o que queda por ahí guardada en un cajón, sino que efectivamente una vez que se hace un proceso ellos tengan la seguridad de que ahí va a haber alguien, un actor relevante de la sociedad o en la participación dentro de los establecimientos educacionales que van a ser escuchados por el consejo escolar, que van a ser escuchados por el director o directora de la escuela. Y por último, la posibilidad realmente de incidir, ¿no? Y ahí aprovecho de comentar que estamos haciendo desde UNICEF un estudio que todavía no está publicado, pero estamos ya en la última etapa sobre los reglamentos escolares. Se levantó información de muchos, muchos establecimientos educacionales, casi mil. Y en ellos también pudimos hacer algunos grupos focales y los estudiantes sienten que pocas veces su participación es realmente incidente, ¿no? que la voz que ellos, que muchas veces se les pregunta porque hay que hacerlo, ¿no? Es como lo que corresponde hacer o está establecido en el reglamento, pero no necesariamente eso se ve traducido en algunos aspectos claves de cambios que se puedan realizar. Y ahí me parece que es importante considerar eso porque cuando uno habla de los derechos de los niños, muchas veces los adultos dicen, bueno, cuáles son los deberes o los adultos sienten que pierden un poco de poder o de autoridad frente a los jóvenes y a los niños cuando se habla de derechos. Y yo te diría que es un poco al revés. Yo creo que los adultos adquirimos más autoridad frente a los jóvenes cuando les damos espacios reales de participación y cuando los escuchamos de verdad, ¿no? Cuando los escuchamos y los hacemos y tratamos de entrar en su lógica y entender sus razones y acoger algunas cosas que efectivamente es importante que escuchemos como adultos porque son su mirada y son ellos los actores protagonistas. Por ejemplo, yo he escuchado ya en algunos estudios y en algunos de estos webinars también que muchos jóvenes dicen, bueno, ¿cómo vamos a seguir igual cuando volvamos a la sala de clase a como estábamos antes, después de todo lo que vivimos? Hemos aprendido cosas, queremos seguir usando las redes sociales o las plataformas online para aprender, queremos mejorar ciertas cosas, ¿para qué vamos a usar uniformes? No sé, hay preguntas y son preguntas válidas y es importante que los adultos nos sentemos a escucharlos y les demos respuestas razonables, lo cual no significa necesariamente que siempre se haga lo que los jóvenes dicen, pero sí que si no se hace se le explique por qué y cuáles son las razones y si se puedan hacer las modificaciones que son posibles de hacer, ¿no? Todo tiene un rango de flexibilidad de alguna manera. Claro. Eso diría yo, yo creo que es fundamental escuchar la voz de los jóvenes porque tienen un punto de vista y por más que tratemos de ponernos en su lugar es un punto de vista propio de ellos y en ese sentido la otra vez comentábamos con alguien que había un seminario por ahí promovido acerca de los jóvenes y la experiencia de los jóvenes y eran puros los niños hablando sobre los jóvenes. No puede ser, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, lo que nos plantea Francisca de alguna manera es cuestionar una, y yo creo que efectivamente es así, una sociedad muy adultocéntrica donde nos cuesta mucho poner la voz de los jóvenes y además quiero hacer eco de una reflexión que es como el tema de que ellos se puedan expresar en los espacios y en los tiempos adecuados. Muchas veces pensamos que los jóvenes tienen que expresarse, los niños tienen que expresarse de las mismas formas que nos expresamos y en los mismos formatos en que nos expresamos los adultos y eso efectivamente es así. O sea, efectivamente es un cuestionamiento que tenemos que hacernos, no es así, sino que efectivamente nos pasa eso. Quiero, antes de pasar a la siguiente pregunta, digamos, en que quiero conocer un poco de la experiencia de Alicia y de Ruperto también, lo estamos perdiendo Ruperto, así que antes de pasar a eso quiero saludar a todas las escuelas que se están sumando, sé que están llegando escuelas de distintos lugares, no los puedo decir a todos porque si no no terminaría nunca, pero muchas gracias por sumarse, qué bueno tenerlos con nosotros, qué bueno que estén incorporándose en esta conversación, los invitamos a hacerse parte del Tenemos que hablar de educación, los invitamos a hablar de educación, a hablar del país que soñamos y que queremos construir. Hola Ruperto, antes que perdamos conexión, ¿te parece Alicia que partimos con Ruperto? Para no correr riesgo de perder la conexión. Yo quería conocer, quería conocer la experiencia de ustedes, la verdad, cómo llegaron al Tenemos que hablar de educación, cuáles fueron las reacciones, cómo fue en sus comunidades educativas, cómo resultó, si tienen alguna anécdota, cómo se da el proceso, hubo limitaciones, cosas que les ayudaron, bueno, en el fondo, queremos conocer la experiencia de ustedes, quiero partir con Ruperto para evitar el riesgo de que vayas a perder conexión de nuevo. Tenemos un pequeño, una pequeña demora, pero estamos aquí. Ok, hola, ¿cómo están? Gusto en verles y escucharles. Igualmente, Ruperto. Muchas gracias. Bueno, cuando se nos invitó a trabajar, ¿no es cierto?, en el Tenemos que hablar de educación, en verdad que para nosotros fue un gran desafío, constantemente estamos trabajando en lo que es la formación ciudadana, el colegio donde trabajo tiene educación parvularia, desde prekínder hasta cuarto medio, este año egresa nuestro primer cuarto medio, y fue interesante porque nosotros trabajamos la formación ciudadana desde ese nivel, con pequeñas acciones que vayan incluyendo a los estudiantes, ¿no es cierto?, en lo que esto significa. Ya es más formal, ¿no es cierto?, en los cursos y los niveles más altos, sin embargo, lo aceptamos de inmediato por tener una mirada externa de lo que está ocurriendo con el movimiento, y además que nos ofrecieron que esta información iba a volver al colegio, por lo tanto, todo lo que nosotros rescatamos, sin duda, ha sido en este tiempo trascendente porque nos ha permitido mejorar muchas cosas, dentro de ellas, ¿no es cierto?, hablabas, hasta algún momento, ¿no es cierto?, hablaban del reglamento interno de convivencia escolar, y bueno, nosotros nos dimos cuenta que hay situaciones que nosotros necesitamos cambiar en nuestro reglamento y producto de eso hemos comenzado con este estudio a nivel de establecimiento educacional. Los profesores estaban muy dispuestos, el gran problema que nosotros tenemos acá en la zona es la conectividad, ya se nota, ¿verdad?, pero también es importante decirles que tenemos un alto índice de vulnerabilidad, por lo tanto, no todos nuestros estudiantes tienen la oportunidad de tener internet en sus casas, muchos se conectan desde el teléfono de los padres que son temporeros y llegan a cierta hora, por lo tanto, eso significó adaptar tiempos, adaptar horarios, pero también imprimimos de estos cuestionarios, ¿no es cierto?, y los enviamos a los hogares. Entonces, cuando entregábamos las canastas de alimentos, teníamos ese tiempo de contacto con los apoderados o visitas directamente en los hogares de nuestros apoderados. Ahora, fue interesante todo este proceso porque algunos profesores, bueno, tenemos muchos conceptos a veces diferentes unos que otros, pero viene una alineación de conceptos acerca de la educación. Por lo tanto, esto permitió a la comunidad conversar de educación y conversar respecto de esta educación, de esta nueva escuela que estamos enfrentando hoy día. Nosotros tenemos un programa al interior del colegio que se llama Buen Trato y Estilos de Vida Saludable y cuando hablamos de vida saludable hablamos de la vida emocional también que es saludable, ¿no es cierto?, de la parte social, de la parte cultural, es un conjunto de acciones que están incorporadas en este programa y esto nos ha permitido mejorar, mejorar nuestros programas también, darnos una, una, darnos una mirada hacia el interior del establecimiento, pero fue muy interesante ver apoderados nuestros que tienen conectividad en lugares bien extremos y de pronto pasábamos por donde ellos viven y estaban arriba del cerro y pasábamos en el auto caminando y decían ¿qué está haciendo usted ahí? Decía es que es el único lugar donde logro tener la conectividad y quiero responder esta encuesta con mis hijos, quiero apoyarles, podían escuchar a sus parejas que más de algún momento hasta lágrimas salieron de emoción al poder tener este contacto con ellos y con ellas. Entonces ha sido una experiencia súper enriquecedora para nuestra comunidad educativa, para todos los integrantes y es interesante poder escuchar la voz del otro. Muchas veces como profesores somos muy buenos para conversar mucho pero también muchas veces tenemos que callarnos para poder saber qué está pensando el otro y cómo aportan a esta construcción de este proyecto educativo institucional que tenemos en el Colegio del Mundo de Vidal Cárdenas de la localidad de Peralillo en la comuna de Vicuña en este hermoso Valle del Elqui pero es súper importante escuchar aprender a escuchar eso. Qué bonito Ruperto lo que nos cuenta qué bonito impresionante además la motivación de las familias como de no sé de buscar señal para poder expresar sus visiones claramente para ustedes una limitación bueno tú lo dijiste al principio ¿no? fue el tema de la conectividad de cómo poder conectarse para poder participar pero qué bonito que pudieron desarrollarlo y que hubo motivación por expresar esas visiones ¿no? Alicia desde la perspectiva de ustedes ¿cómo fue que conocieron la visión? también me interesa porque además es bonito aquí que Ruperto es un colegio ¿no? más grande o de niños más grandes digamos y Alicia ustedes son niños más pequeñitos entonces también recoger diferencias vamos con retorno Exactamente exactamente bueno contarles un poco que mi escuela también es una escuela grande que tenemos aproximadamente 300 alumnos que tenemos desde el nivel sí desde NT1 hasta octavo básico nuestra nuestra escuela trabaja la ciudadanía tenemos nuestro centro de estudiantes donde ellos van generando ideas de mejora dentro del establecimiento así que dentro de ese contexto lo que nos ofrece el tenemos que hablar de educación ha sido súper potente contarles que en un principio en la comunidad había un poco de reticencia pero más que nada por los problemas de conectividad también por el contexto de crisis sanitaria por el que estamos atravesando y todas las dificultades que ello conlleva exactamente también de pronto desnudar las opiniones que tenga un alumno o el apoderado de la escuela también es difícil no es un proceso fácil también escuchar quizás alguna crítica pero pero en el camino también se fue entendiendo que este proceso era un beneficio para todos nuestros estudiantes desde los más pequeñitos hasta los más grandes porque en el fondo es abrir abrir esta necesidad de comunicarnos abrir esta necesidad de comunicar lo que estamos pensando lo que estamos sintiendo escuchar la voz de los niños en algún minuto a todos los docentes y a nuestra comunidad educativa les hizo sentido porque podemos ir instaurando cambios significativos y que vayan respondiendo también a lo que los niños nos están solicitando a las necesidades que ellos tienen y a los pensamientos que están generando cuando un apoderado también ve que le preguntan lo que él opina que tiene este espacio para comunicar ellos van sintiendo que estamos armando comunidad que ellos forman parte de este centro y que todos somos importantes desde aquel que tiene el rol más mínimo hasta aquel que dirige nuestra comunidad entonces claramente que esta instancia de diálogo es súper 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 importante como también tuvimos otras opiniones de algunos apoderados que decían pero tía es más de lo mismo otra vez estamos teniendo guías que no van a llegar a ninguna parte y aquí me hace mucho sentido lo que tú decías o que alguien comentaba ahí hay que hacerle entender al pequeño que su idea va a ser importante y que va a ser escuchada por la directora y por otra gente también yo estoy segura que hoy más de algún apoderado está escuchando también esta conversación así que eso en el fondo Alicia que bonito lo que planteabas como estoy juntando algunas cosas de lo que dijiste tú con algo que dijo Ruperto y con algo que dijo la Francisca que creo que es súper importante que es como el tema de como de que estamos muy acostumbrados a hablar y escuchamos poco de repente y lo estoy juntando con lo que planteaba Francisca de que a veces los adultos nos da susto abrir espacios de participación y para escuchar la voz de los niños porque nos da susto que vamos a como perder poder entre comillas y qué tan verdad eso es y cómo dale dale tú y después quiero cerrar esa idea ya ok mira nosotros dentro de nuestra sala de clases hemos tratado mucho de fomentar el diga lo que piensa que diga lo que siente que él sienta que tú lo estás mirando y que tienes una escucha atenta con lo que está diciendo porque estamos formando ciudadanos para el día de mañana ¿no es cierto? y esos ciudadanos nos aprenden mágicamente con esta ¿no es cierto? bolita de cristal es todo un proceso es todo un proceso entonces cuando el niño entiende que aquellos adultos que están en la sala de clases lo están escuchando lo están mirando está esta actitud de escucha atenta ellos se creen importantes y sabes tú que aprenden que también se pueden equivocar en este proceso y que el equivocarse no es malo se reconocen importantes en el fondo y eso es súper importante y eso nos permite ir avanzando ir aprendiendo ir creando conciencia de que lo diga a alguien le va a hacer sentido y va a generar un cambio y además nos ayuda a construir una sociedad con algo que yo creo que está bien a la base del desafío que tenemos como país que es el tema de bueno dos temas uno es la legitimidad cuando uno no escucha al otro cuando el otro se siente no escuchado es muy difícil que las instituciones se ganen esa legitimidad y la escuela también es una institución entonces las instituciones a veces pensamos las instituciones como los grandes no sé pues el congreso los gobiernos pero la escuela es una institución y si las instituciones no escuchamos desde los distintos espacios es como ganarse esa legitimidad y por otro lado también eso nos permite que todos se sientan tratados con dignidad porque no son invisibles entonces creo que es bien bonito eso que vemos como en esta primera media hora de conversación quiero saludar además para ayudar a escuchar y hacer un poco más visible también de los actores que están aquí quiero contarles que tenemos escuelas y personas participando desde Chillán Panguipulli desde Pirque en el norte desde La Serene Yapel Andacoyo del Valle del Elqui aquí en la zona más central Macul Quilpue San Vicente Tahuatahuas y hasta más para el sur más más al sur Coyipulli Colchane y tenemos también personas desde fuera de Chile tenemos personas que están participando los saludamos desde Argentina y desde España para que ustedes vean todos los que tenemos quiero invitarlos antes de pasar a la segunda ronda a ver un pequeño video que tenemos corre video como dicen por ahí está disponible no, nada que ver no tenemos video no, me dicen que no que no tenemos video no va el video no, no no va el video voy a pasarle mira, voy a pasarle la palabra vamos a seguir mirando entonces vamos a seguir mirando la experiencia de ustedes pero quiero pedirles en específico a Alicia y a Ruperto si nos pueden contar un par de ejemplos de aprendizajes que ustedes sacaron como educadores en esta experiencia y quiero pedirles énfasis en aprendizajes de algo que los haya como hecho mirar algo distinto esto que decían creo que los dos dijeron de alguna manera como cuando uno ve cosas que no necesariamente estaba viendo antes o lo dijo la Francisca también como que a veces vemos desde adultos pero en realidad no vemos cuando los jóvenes y los niños participan vemos cosas distintas propongo que partamos con Ruperto por si acaso te perdemos siempre asusta a Ruperto propongo que partamos con Ruperto por si acaso te perdemos siempre asusta a Ruperto gracias muchas gracias no te asustes que de alguna forma nos comunicamos esto es bien mágico muy bien sí mira bueno algo interesante nosotros que bueno trabajamos el tema emocional en el aula desde el año 2015 aproximadamente inteligencia emocional con los profesores con los estudiantes y con los apoderados el manejo de emociones cómo podemos nosotros manejar la postolerancia que tenemos la frustración en fin cuando aprendemos a reconocer estos sentimientos ¿no es cierto? crecemos mucho en lo personal y este programa de tenemos que hablar de educación en verdad que vino a tocar la fibra más sensible de nuestros estudiantes tanto de educación parvularia hasta cuarto medio entonces ¿qué sueño yo con mi vida? ¿qué sueño yo con mi escuela? ¿con mi colegio? ¿qué es lo que yo quiero lograr en mi colegio? ¿por qué estoy en este colegio? ¿por qué mis padres lo determinaron? ¿o porque a mí me gusta estar aquí? cuando los estudiantes aprenden a reconocer qué cosas les molestan y qué cosas les agradan en verdad que hay un crecimiento importante esto fue un gran descubrimiento para nosotros mediante este programa mediante ¿no es cierto? las encuestas y el trabajo que hicieron los estudiantes y los profesores con ellos ahora nosotros hace bastante tiempo que venimos abriendo espacios de conversación y diálogo con los profesores y en este tiempo de pandemia bueno hemos crecido mucho en otros ámbitos que eran desconocidos para nosotros me imagino que ha ocurrido a nivel mundial no tan solo a nivel nacional ni regional y comunal como en el caso nuestro sin embargo estos espacios que nosotros abríamos para conversar con los profesores nos dimos cuenta que eran pequeños espacios y necesitábamos espacios aún más amplios de más confianza donde existiera la capacidad de poder decir oye sabes que esto me gusta pero creo que esto necesitamos cambiarlo con el respeto que corresponde ¿no es cierto? y con la tolerancia que también debemos tener al escuchar estas ideas y abrir nuestra nuestra mente tener esta apertura mental para poder tomarlo y poder edificar juntos este cambio al cual estamos enfrentándonos no tan solo por este plebiscito que hubo ¿no es cierto? el día sino también porque viene de la educación misma entonces hace un cimiento interesante para toda esta comunidad educativa nosotros como establecimiento educacional trabajamos con todas las organizaciones sociales de la zona donde está instalado el colegio que además es un colegio rural entonces trabajamos con clubes de guas adultos mayores en fin pero es importante como cada uno tenía ideas a veces un tanto diferentes pero muchas cosas coincidían y nos damos cuenta que hoy día nuestra visión y nuestra misión va a cambiar va a cambiar porque necesitamos incorporar aquellos aspectos de los cuales todos mencionaron algo y de lo que fueron parte ¿no es cierto? al responder estas encuestas y participar de este programa tenemos que hablar de educación y sabes que finalmente quiero decir algo que algo que disculpa algo que también me llama mucho la atención es el tema de la inclusión la diversificación porque existen muchas formas ¿no es cierto? de poder llegar a los estudiantes para poder trabajar esto y como también hay contención entonces ¿cómo podemos ayudar a los profesores y también ¿no es cierto? a cada uno de los integrantes de la comunidad eso Muchísimas gracias Roberto estaba pensando que quizás porque nosotros siempre miramos desde la perspectiva de lo que la pandemia y las clases presenciales suspendidas ha dificultado de alguna manera el proceso de recoger ideas de las escuelas pero quizás también ha abierto una oportunidad a pensar las cosas distintas lo que tú planteabas a pensar como distinto y lo que planteaba Francisca también a pensar la escuela desde otra perspectiva ¿no? y también creo que hay que mirarlo como desde la perspectiva de la oportunidad que nos abre a repensar algunas cosas ¿no? Alicia ¿te parece que nos cuentes un poco tenemos una pregunta del público también después pero pero Alicia si nos cuentas un poco de cómo fue para ustedes esa experiencia en el fondo ¿qué aprendizajes pudieron sacar ustedes desde la experiencia y desde la vivencia de los niños y niñas? Sí uno de los aprendizajes más potentes y que se ha vivenciado en este contexto de crisis sanitaria también la importancia de la colaboración han habido roles hay roles que hoy día se valorizan mucho más desde mi punto de vista nosotros hemos valorado mucho más el rol de los apoderados porque hoy ellos están haciendo ¿no es cierto? de profesores de docentes desde su casa con todo nuestro apoyo la planificación que nosotros tenemos pero pero qué importante es la familia hoy en día para los aprendizajes de los niños para su educación ellos también entendieron y valoraron mucho más nuestro rol de docentes el día de hoy porque saben perfectamente y hoy día están en nuestros zapatos ¿verdad? están haciendo el trabajo que a nosotros nos corresponde pero ¿por qué lo relevo? porque en realidad el aprendizaje de las redes de colaboración porque así nosotros llegamos también a este proyecto de tenemos que hablar de educación por la red de mejoramiento un buen comienzo que son ideas muy importantes muy importantes porque cada uno desde su rol ha beneficiado y ha potenciado y ha motivado a que los niños aprendan no sé pues estas experiencias nos hacen crecer como 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 ciudadanos como individuos cuando los niños son partícipes de este proceso ¿no es cierto? y de contarnos lo que les está sucediendo eso fundamentalmente hemos entendido mucho más los roles que cada uno en la comunidad educativa tiene desde el director hasta la persona quizás que hace el aseo pero que el día de hoy no está colaborando en la entrega de canasta en la entrega de guía en la recepción de los trabajos en la atención de los apoderados entonces hemos entendido que cada uno en su rol es muy importante y fundamental dentro de las comunidades educativas fantástico se ha visibilizado más a los actores de alguna manera absolutamente absolutamente tengo un par de preguntas del público se hace siempre corto el tiempo es terrible estos espacios pero bueno tengo un par de preguntas del público antes de pasar a la siguiente etapa la primera es ¿cómo se puede profundizar la participación de los estudiantes? profundizar la participación y eso yo creo que tanto Alicia como Ruperto y Francisca que además nos podría contar un poco de otras experiencias que han tenido ellos desde UNICEF de levantar la voz de los estudiantes ¿cómo se puede levantar la voz de los estudiantes en el fondo para que participen más? ¿cómo podemos avanzar en esa participación? porque también en algunos lugares de alguna manera hay un poco de desesperanza también entonces ¿cómo podemos profundizar la participación? eso es lo primero y lo segundo es ¿qué pueden hacer los colegios con los resultados de la conversación? y en eso quizá Ali tú nos puedes como ayudar también desde porque por un lado es ¿qué pueden hacer los colegios? y también es ¿qué podemos hacer desde la sociedad civil llevando esos resultados a otro espacio? entonces les propongo que abordemos desde esas dos perspectivas cómo se puede profundizar la participación para Alicia Ruperto y Francisca y qué podemos hacer con los resultados que lo puedes abordar tú Ali Súper Si quieres parto Ale Dale Yo diría que esta es una pregunta bien importante hay tal vez una hay dos dos vías por una parte está cómo mejorar y aumentar la participación formal las instancias formales que se establecen en el reglamento escolar o que cada institución escolar se da para la participación y por otra parte también está la participación o o la escucha más informal que tiene que ver por ejemplo a propósito del proceso ahora de reapertura de las escuelas o la comunicación que han tenido que sostener educadoras y profesores como tú estudiantes es de partir preguntando cómo estás ¿no? cómo han estado qué te ha pasado en este tiempo y que y que sólo esa voz esa posibilidad de que cada uno diga si ha estado bien o no qué le ha pasado qué le ha gustado pueda ser escuchada y luego obviamente cuando tú empiezas a escuchar algo que sistemáticamente se repite te puedes hacer cargo de eso como institución ¿no? y eso es lo que va pasando en general en los procesos de escucha tú dices bueno algunos están bien algunos están mal te haces cargo de los que no están bien pero si sostenidamente vas viendo que hay un problema que se va repitiendo bueno hay que hacer un abordaje mucho más institucional entonces esas dos yo diría que hay días como que tienen que ver con la institución como como se profundiza en lo estructural y en lo formal pero también hay una cosa que tiene que ver con el trato de uno a uno ¿no? que hacen los profesores y que muchos de ellos han dicho que es parte de lo que más les ha costado porque cuando los tienen al frente les ven la cara ven las actitudes la cultura digamos de la escuela desde un iso claro claro y lo otro es que bueno desde UNICEF hace desde siempre digamos ha sido muy importante para nosotros ir levantando la voz de los niños y niñas y hemos hecho diversos estudios históricamente que se llamaban la voz de los niños también el estudio maltrato que era muy citado como fuente era un levantamiento de información desde los propios niños y su reporte y tal vez antes de contarte de la última de los estudios en que estuvimos involucrados una cosa que una anécdota que yo guardo como muy significativa a propósito de este tema es que hace muchos años atrás hubo una campaña que se hizo junto con el gobierno de ese momento que se llamó un niño una cama que a lo mejor algunos recordarán esa campaña surge en parte porque de un levantamiento que se hizo con los niños se abre todo el tema de lo que implica para los niños no tener su cama propia en las casas lo que significaba en términos de que pasaban mucho calor en las noches que dormían mal que no podían levantarse al día siguiente para ir al colegio porque habían dormido mal y todo lo que afectaba en términos de rendimiento entonces de entrar a mirar una situación que tenía que ver con hacinamiento obviamente aparece y surge la idea de una gran campaña que fue muy exitosa en ese minuto para poder entregarle a cada niño una cama incluso te diría yo que hoy día cuando Chile crece contigo dentro de su ajuar entrega una cuna es también una manera de responder a una demanda que es muy sentida y que es parte de haber escuchado la voz de los niños en ese momento ahora dentro de las últimas cosas en que hemos estado involucrados participamos junto con otras instituciones en una alianza que levantó un estudio que se llama Mi Voz Cuenta particularmente a propósito de lo que está ocurriendo con muchos jóvenes con niños en realidad también porque era de 10 a 17 años en esta situación de pandemia y para ello y aquí aparecen cosas bien interesantes que tienen que ver con que para la gran mayoría ha sido muy difícil estudiar en la casa principalmente por la dificultad de concentrarse por ejemplo obviamente para muchos por la falta de conectividad y algunos mira un 24% que no es menor también decía porque tenía que cuidar a sus hermanos chicos que es algo que es muy muy usual y en un cuarto de ellos también un 24% decía que le faltaban implementos de trabajo un lugar físico donde estudiar o un aparato digamos de uso exclusivo porque en familias donde hay 2, 3, 4 hijos tener que turnarse los computadores o los tablets o los celulares que han sido la principal medio de conexión no era nada de fácil ahora la mayoría de ellos un importante porcentaje está bien preocupado por qué va a pasar con ellos porque se dan cuenta que no están aprendiendo lo que tendrían que aprender lo cual para ellos también es significativo lo que ocurre en términos del aprendizaje no les da lo mismo sino que sienten que es una responsabilidad que tienen que tomar en cuenta y lo otro que me parece interesante de rescatar a propósito también del proceso de retorno es que un porcentaje no menor cree que el establecimiento educacional al que ellos pertenecen no va a tener la capacidad de tomar las medidas adecuadas para cuidar el riesgo de contagio ya sea porque sienten que es un lugar de bajo recurso porque son demasiados alumnos por sala y no se imaginan como teniendo el espacio del metro metro y medio que hay que mantener entonces eso lo junto con otro estudio que salió recién que se hizo con BTR en que los niños los estudiantes digamos perdón estos eran directores de escuelas un 26% señaló haber hecho ya algún tipo de encuesta o levantamiento de información de estudiantes pero la gran mayoría no la había hecho aún ¿no? Entonces es tan importante para todo lo que sea el proceso que viene que la voz de los estudiantes y de las familias esté considerada porque cuando tú escuchas también te puedes hacer cargo de los temores o sea cuando un estudiante dice yo creo que en mi colegio no va a haber mascarillas o no va a haber suficiente alcohol gel o toalla de papel para limpiarme las manos eso si el establecimiento lo escucha también puede dar una respuesta y decir hay esto hay esto otro ¿me entiendes? Si no sabemos qué pasa y cuáles son los temores difícilmente se puede el establecimiento educacional hacer cargo entonces se genera una distancia un puente por falta de comunicación que es importante como cerrar Una vez más el tema de la visibilidad ¿no? Como es importante que sea visible esas preocupaciones Quiero muchas gracias Francisca y que es bonito ir recogiendo también de la experiencia de otros actores que han ido recogiendo la voz de los niños niñas y jóvenes y como eso refuerza aún más la importancia de tenemos que hablar de educación ¿no? Alicia y Ruperto si nos quieren contar bueno es claro esto de cómo podemos profundizar la voz la participación de los estudiantes participación de los estudiantes bueno nosotros lo hacemos de una manera bien personalizada nos han ido llegando las guías y nosotros hemos ido generando conversaciones con los estudiantes haciendo más preguntas profundizando y de hecho yo quería compartir con ustedes hoy día un audio que me ha llegado de una ex alumna y ella no está en mi curso está en primero básico pero aún así uno mantiene el nexo de comunicación con esos estudiantes entonces no sé si podríamos escuchar es súper breve pero tiene que ver con la conversación que teníamos con respecto a qué ideas tienes para cambiar tu escuela y quiero que lo escuchen espero que esté muy bien y aquí yo les voy a dar mis ideas para hacer mejor la escuela en el patio el que está el último quiero ahí juegos refalín sub y baja columpios y donde estaba la palmera ahí quiero bien marcados los luches y quiero marcados en el piso el ajedrez y eso y si no saben yo les puedo enseñar que con mi papi jugamos y en el invernadero le puse un nombre el invernadero de la tía jime porque ella creó ese invernadero es bella por eso le puse ese nombre y ahí los niños se la pueden llevar a la casa la lechuga los tomates todo y ahí cerca del escenario quiero una salita con espejos pero al lado con pelotitas y para que no vengan así disfrazados pero con el uniforme ahí dejan el vestuario en esa salita y cuando ya se ahora la visten o lo visten la maquillan con maquillaje todo eso para que actúen en el teatro en el teatro ya eso no es más tía ya chao Alicia lo que yo te decía pero estaba muteada es que si aquí no escuchamos la voz de los niños como vamos a ser tan incoherentes maravillosa que edad tiene ella ella está en primero básico ahora se llama Amanda demasiado rica Amanda se dan cuenta lo que pasa la tiene clarísima si se dan cuenta lo que pasa cuando el niño pierde el miedo a comunicar lo que él quiere hacer claro claro qué pena qué pena que nosotros en nuestro mundo de adultos empezamos a empequeñecer cada vez esas ideas que pueden ser maravillosas ella no habló nada nuevo son cosas que están en nuestra escuela pero ella quiere mejorarla quiere que se luche tenga más color quiere que al lado del escenario tener pintura y a lo mejor no es una cosa tan loca pero nosotros en nuestro mundo de adultos claro tenemos otras dinámicas ellos ven la vida mucho más simple y quería terminar aquí esto cortito ella le puso tía jime porque nosotros pasamos por un proceso bien doloroso durante este año una de nuestras docentes estimados docentes partió de este mundo ella su legado su hermoso legado que nos dejó en el colegio era su invernadero al cual los niños accedían todas las semanas y regaban las plantas de hecho Amanda iba todas las tardes con la tía jime entonces ella para mejorar ese espacio y para recordar con cariño también lo que esa docente dejó sembradito ahí en su corazón el amor por las plantas la lechuga y el tomate que se van a llevar para la casa ella en su ternura en su sencillez le puso el nombre de tía jime transformó una situación dolorosa para toda una comunidad educativa en una situación súper súper positiva pero qué maravilla además de un carácter como de procesar el duelo en el fondo precioso precioso muchas gracias Alicia por compartir precioso precioso y le mandas un abrazo a Amanda Amanda su mamá debe estar escuchando porque nos autorizó también a utilizar el audio de su pequeña eso es súper importante que quede claro un abrazo para Amanda y para su madre y quiero decir que también miren qué bonito como a través de también permitir que se manden este tipo de audio se profundiza la participación de los estudiantes a buscar distintas vías a veces pensamos en las puras vías que tenemos los adultos y buscar distintas Ruperto ¿cómo han visto ustedes el desafío de profundizar la participación de los estudiantes? ¿cómo han visto ustedes el desafío de profundizar la participación de los estudiantes? Mira es bastante interesante porque el tener un centro de estudiantes activo ha sido muy bueno porque ellos son quienes muchas veces cuando los jóvenes o los adolescentes no tienen la confianza suficiente como para expresar muchas cosas ellos canalizan todo entonces es muy bueno ¿no es cierto? poder también articular con algunas asignaturas nosotros constantemente estamos haciendo debates seminarios en educación al interior del establecimiento y de esta forma vamos recogiendo información y cosas que son bastante sencillas de pronto pero que son necesarias para ellos para atender a las necesidades que ellos están teniendo hoy día entonces venimos con bueno yo al inicio les contaba que estamos con el tema de formación ciudadana que lo hacemos de manera transversal en horas de libre disposición y eso nos ha permitido entender por ejemplo muchos de nuestros jóvenes no tienen 18 años estudiantes en el establecimiento por lo tanto no pudieron participar de este plebiscito pero han participado en instancias dentro del establecimiento y hacemos urnas y hacemos todo el mismo proceso del cual vivimos y que vinimos viviendo hace bastantes años en nuestro país por lo tanto esto es algo que ellos ya conocen y por eso es interesante que desde el establecimiento educacional se vayan dando estas instancias para ir preparándolos para esta vida cívica de la cual ellos son parte donde tienen mucho mucho que decir mucho que opinar y bueno al ser jóvenes ya cercanos a los 18 años pronto ya están viviendo estas experiencias pero como te digo se abren muchos espacios para el diálogo entonces yo escuchaba con atención a esta pequeñita que compartió con tanto cariño la colega su audio del patio para jugar en lucha y todo entonces pensaba en el establecimiento donde yo trabajo y te cuento esos espacios también están acá entonces somos comunidades educativas y yo sé que todas las comunidades educativas de este país que abrimos espacios para el diálogo pero hoy día necesitamos abrir espacios aún más amplios para este diálogo para construir esta escuela que deseamos esta nueva escuela con todo lo que ha significado esta pandemia con todo lo que ha significado los resultados de este plebiscito con todo lo que queremos edificar de aquí en adelante cómo vamos a construir la oportunidad de que nuestras niñas y nuestros niños cumplan sus sueños que puedan despegar y despegar tan alto como ellos lo estimen conveniente entonces siento que esta articulación los aprendizajes los aprendizajes basados en proyectos ¿no es cierto? que son metodologías de trabajo y todas estas instancias nos van a permitir ¿no es cierto? poder edificar y poder contribuir al crecimiento de cada una de las niñas y de los niños a quienes tenemos como como responsabilidad entregarles aprendizaje de calidad no tan solo el lenguaje matemática historia y todas las asignaturas que esto significa sino que también vida social de la que ya son parte hace mucho tiempo ayudarlos a ser parte de una comunidad ¿no? la escuela no es un lugar es una comunidad ¿cierto? ayudarlos a ser parte de una comunidad Alejandra tengo que pasar a la cortito quería agregar que cuando nosotros le enseñamos a participar a los niños también le estamos enseñando a escuchar que yo creo que es sumamente importante no solo al escucharlo porque estamos modelando eso sino también porque tienen que para poder participar tienen que aprender a escuchar a los otros y con eso además creo que es importante agregar que tenemos vamos inculcando también el valor de la diversidad porque también escuchar significa escuchar opiniones distintas escuchar realidades distintas y qué más importante que para llegar a los 18 años habiendo aprendido a participar que saber escuchar y saber valorar la diversidad ¿no? y respetar al otro como un otro distinto que tiene tantos derechos como uno y que tienen la misma dignidad que tienen ellos que tenemos todos la misma dignidad independiente de lo que se piense Ali para cerrar y después les voy a pedir a cada uno que en un minuto puedan hacer una invitación porque recomendarían ustedes sumarse al tenemos que hablar de educación pero Ali la pregunta para ti ¿qué pueden hacer los colegios entonces con los resultados de esta conversación? Sí primero Ali me siento muy afortunada de escuchar a Ruperto y a Alicia uno se va como con una inyección de energía de un proyecto que hemos llevado durante todo este año tratando de hacerlo lo más pertinente a las escuelas que haga sentido que sea útil para los establecimientos y quiero dejar al tiro extendida la invitación porque este viernes 30 a las 10 de la mañana vamos a tener un encuentro pensado para equipos directivos la idea es que directores sostenedores se puedan conectar con nosotros y nosotros ahí vamos a explicar completo de qué se trata este proyecto cómo implementarlo en las escuelas cómo es esta diversidad los niveles de conectividad de cómo lo planteaba también Ruperto o sea a lo mejor no podemos conectarnos a un Zoom y no tenemos no todos tienen el privilegio que tenemos nosotros de vernos las caras aquí pero la metodología sí permite otras formas de llegar a los establecimientos y de llegar a los distintos estamentos de la comunidad educativa incluso cuando hay contextos en que no hay tan buena conectividad quiero desde ya dejarlos y dejarlas a todos y todas invitados a este proceso a este webinar que vamos a tener el día viernes 30 a las 10 de la mañana para contarles con mucho más concretamente de qué se trata este proceso de tenemos que hablar de educación y un poco para la pregunta que hacían de qué forma los establecimientos pueden utilizar esta información nosotros cuando iniciamos el proceso de tenemos que hablar de educación toda la metodología la trabajamos con profesores la trabajamos también con Ruperto pero fuimos preguntando cómo esto le hace sentido a las escuelas y puede ser utilizado y como para que tengan una idea las metodologías lo que abordan un poco es ya lo que hemos ido hablando de cómo se han sentido en este último tiempo cuáles son las emociones predominantes como reconocer esa emocionalidad que todos tenemos y que lamentablemente muchas veces por distintas situaciones no hemos sido capaces de poder ponerle nombre a esas emociones que vamos sintiendo y también le preguntamos a los niños niñas a los profesores a los equipos directivos a los apoderados cómo es ese Chile que ellos sueñan que ellos y ellas sueñan cómo imaginan este Chile que estamos construyendo hoy día entre todas y todos en un proceso que es histórico y también les preguntamos sobre cuáles son los principales cambios que ellos creen que deberíamos impulsar como país para tener una educación de calidad y aquí algo que vinculo mucho con lo que ha ido hablando Alicia y Ruperto es que nosotros también les preguntamos a qué se puede comprometer cada uno de estos estamentos cada actor que es parte de este proceso para apoyar a la construcción de ese Chile que sueña o sea también hay un poco de comprometerse individualmente como ciudadanos también los niños y niñas y adolescentes son ciudadanos a pesar de que no tengan 18 años y no tengan la posibilidad de votar pero sí a qué se pueden comprometer ellos quizás Amanda podría decir bueno como ella dijo yo me comprometo a enseñar cómo dibujar el libro cómo exacto cómo claro entonces todos y todas pueden también aportar con su granito de arena a cómo hacer un Chile mejor y esa es la idea también de este proceso que no solamente sea qué cosas tenemos que cambiar sino qué puedo hacer yo también para aportar a ese cambio entonces yo creo que esto sirve mucho para la escuela en distintos aspectos por un lado está todo el tema de la cobertura curricular también le permite a los y las docentes poder pasar distintas materias distintos objetivos de aprendizaje a través de la implementación de las metodologías y esto también se adecua muy bien y se palma muy bien con los procesos de los planes de formación ciudadana o sea aquí estamos mostrando cómo hacer ciudadanía de otra forma no solamente a través del voto sino que opinando y también como lo comentaban Francisca de cómo yo escucho a un otro cómo escucho la opinión del otro la entiendo la comprendo y dialogo respecto a esa opinión entonces creemos que también desde el punto de vista de la formación ciudadana tiene un plus muy grande y otros también docentes nos han dicho bueno esto también ayuda al plan de convivencia esto también nos pone nos da información muy rica de cómo poner toda esta información de cómo poner todas estas voces y estas opiniones en este plan de formación ciudadana y otros también nos han dicho bueno esto también me ayuda el PME el plan de mejoramiento escolar o sea también yo puedo detectar aquí cuáles son las líneas de mejora que como comunidad educativa tenemos que impulsar entonces hago la extensión desde ya a todos y todas las escuelas que están participando el viernes para que conozcan mucho más en detalle el proceso y ahí vamos a entregar información en vivo también para que se sumen y la idea de nosotros es poder recoger la voz de las escuelas a nivel de todo el país considerando todas las comunas o sea todas las regiones del país considerando también variables de urbano rural o sea la idea es poder representar la realidad nacional también de cómo son estas 12.000 escuelas que conviven muchísimas gracias Ali además no me cabe duda que el impacto en el clima en la convivencia al interior de las escuelas se ve súper reflejado de este tipo de espacios que finalmente nos hacen vernos mejor mirarnos a los ojos y conectarnos desde ahí les quiero pedir a cada uno si puede sí dígame muy muy cortito que algunos comentarios por si acaso esto no tiene ningún costo nos han preguntado y nosotros desde la sociedad civil tenemos todo este material liberado ustedes pueden entrar a www.tenemosquehablardeeducacion.cl y el material ya está disponible ya pueden entrar a mirar cómo es el proceso cómo son las metodologías y si tienen alguna duda pueden escribirnos a contacto arroba tenemosquehablardeeducacion.cl pero todo está liberado porque bueno somos sociedad civil y estamos todos por construir una mejor educación super importante decirlo Ali totalmente quiero pedirles para cerrar si cada uno puede finalmente como en el fondo como hacer un llamado a las comunidades escolares para involucrarse en el tenemos que hablar en un minuto esta es una tarea super difícil yo necesito ayudarme con un timer porque si no para mí los minutos son totalmente volátiles no podrían controlarlo así que voy a hacer vamos a partir por Ruperto para que no se nos vaya a perder Ruperto ¿quieres partir con tu minuto? dale vale muchas gracias ok bueno quiero aprovechar esta instancia como profesor y en este rol como director invitarles a participar tenemos que hablar de educación edifica una comunidad pero una comunidad desde todos los ámbitos desde lo social lo cultural las oportunidades de participación y todo lo que recogemos producto de esta participación ¿no es cierto? viene a complementar a edificar y a fortalecer el trabajo que ya estamos realizando en nuestras comunidades educativas como decían anteriormente viene ¿no es cierto? podemos utilizar esta misma información para trabajar en nuestro reglamento interno de convivencia la formación ciudadana y ver aquellos aspectos que estamos dejando de lado ¿no es cierto? y que los mismos actores de esta comunidad nos van a indicar cómo mejorarla apoderados estudiantes profesores en verdad que es un proyecto fantástico lo encuentro muy interesante y a nosotros nos ha servido nos planteamos nuevos desafíos hoy día como establecimiento y nos permite crecer aún más ¡Fantástico! ¿estás listo? lo hiciste fantástico yo encontré este sistema espérate no por favor aquí ya encontré un sistema además Alicia si adquieres tu minuto final muchísimas gracias Ruperto y gracias por buscar las formas posibles para mantenerte conectado no te vayas todavía Alicia no bien el proyecto les va a permitir abrir espacios de conversación para comprometerse para conectarse para vivenciar la comunidad los niños tienen que aprender en la acción hacer partícipes de estos procesos y sus familias también se van a comprometer así que nada a participar del proyecto muchísimas gracias que matea Alicia muchísimas gracias y gracias por compartir la voz de Amanda con nosotros Francisca quieres tú ahora gracias por favor yo haría una invitación a atrevernos como adultos a escuchar a los niños niñas y adolescentes especialmente en este caso en su opinión respecto a la educación que ellos quieren para ellos para Chile para el futuro yo diría los invitaría principalmente porque fortalecer la participación de ellos es un aprendizaje y un beneficio para cada uno de ellos como individuos pero sin duda hay un beneficio social detrás cada vez que enseñamos y acompañamos a un niño a aprender a participar en su trayecto de vida estamos también haciendo un aporte a toda nuestra comunidad país muchísimas gracias que importante hacer el vínculo también en cómo construimos desde la escuela el país que queremos ser Ali quieres tener tú el último minuto muchas gracias yo creo que quedo como sin palabras ya con lo que dijo Ruperto Francisca y Alicia creo que ellos han hecho ya una invitación desde la experiencia también es súper importante aquí que estamos hablando con personas que ya han vivido el proceso ya han visto cuáles son los beneficios de poder escuchar a toda la comunidad educativa y quiero detenerme en eso que finalmente esto es escuchar a los niños niñas y adolescentes y también escuchar a sus padres a sus apoderados escuchar a los profesores escuchar a los asistentes de la educación escuchar a los equipos directivos o sea nosotros entendemos que la escuela es un espacio de comunidad y que la reflexión en comunidad también nos permite sacar cosas muy interesantes yo creo que tenemos un poco la invitación de Chile de acostumbrarnos a efectivamente como decía Francisca hacer de esto un proceso permanente no algo que tengamos que hacer en ciertos momentos sino que los procesos de escucha a las escuelas que son una institución esencial en nuestra sociedad o sea hoy día ya lo hemos visto que ha sido demasiado importante potenciar el trabajo de las escuelas así que nada invitarlos nos vemos el viernes a todos y todos los que se puedan sumar y perdón me pasé el minuto tranquila quiero bueno muchísimas gracias a todos quiero decir que yo también me quedo con el corazón llenito es muy bonito ver escuchar ver el impacto que la importancia de lo que ustedes están haciendo en las escuelas en los liceos desde los niños desde educación parvularia digamos ver como además fue muy bonito creo haber escuchado la voz de Amanda también como y ver como podemos ir cambiando a través de poquitos pasos ir cambiando la educación y ir cambiando el país que queremos construir reiterarles el llamado al encuentro virtual de equipos directivos para conocer en detalle tenemos que hablar de educación este viernes 30 entre 10 y 11 en la mañana cualquier información ahí abajo está pasando en el GC además contarles que este webinar va a quedar registrado queda guardado y lo pueden acceder siempre lo pueden ver en el fondo en el facebook y en el youtube de elige educar así que para todo me dejé control a mí también lo pueden ver todos y agradecerles a todos los participantes a Alicia a Francisca a Ruperto a Ali por cierto en toda la coordinación del Tierra Mospolar de Educación a todos los participantes que tuvimos hoy día desde distintas regiones del país y también desde el extranjero también tuvimos gente desde fuera así que muchísimas gracias a todos por participar y seguimos trabajando con la confianza y la convicción de que podemos construir un nuevo Chile una nueva educación y desde ahí un nuevo Chile y que tenemos que hablar de educación este nuevo Chile que queremos construir tenemos que construirlo hablando de educación y hablando tanto de las cosas en las que estamos de acuerdo como en las que no estamos de acuerdo ojo y así vamos avanzando en el país que queremos construir así que muchísimas gracias a todos y bueno nos seguiremos viendo los dejo súper invitados para el viernes nuevamente a las 10 de la mañana un abrazo y que tengan una buena a las 10 de la mañana un abrazo un ab som de la mañana ganz ¡Gracias!